Solo te traerá dolor Hoy ya me he enterado De los cuernos que tú me ponías a mí Me he enterado, lo sé todo Ya lo presentía Porque tú te aburrías de mí Puedes irte, puedes irte Lloraré por ti, sufriré por ti Pero voy a olvidarte, yo puedo olvidarte Lloraré por ti, sufriré por ti Pero voy a olvidarte, yo puedo olvidarte ¿Cómo puedes construir tu felicidad Sobre el dolor de mi corazón? Hoy me he enterado De los cuernos que tú me ponías Pero ya lo presentía Porque tú te aburrías de mí Perdóname, yo te he fallado Ya muchas veces me envié tu amor Y que reclamas O que tú traumas Lo sé Tengo la culpa Yo reconozco que una vez me envío Y me arrepiento Como lo siento Lloraré por ti, sufriré por ti Yo no puedo olvidarte Yo no quiero dejarte Lloraré por ti, sufriré por ti Yo no puedo olvidarte Yo no quiero perderte Y ahorita, perdóname No volverás a pasar Lloraré por ti, sufriré por ti Pero voy a olvidarte Yo no puedo olvidarte Lloraré por ti, sufriré por ti Yo no puedo olvidarte Yo no quiero perderte Y nos vamos por todo el Perú Bolivia, Chile, Argentina, Brasil y Ecuador Con más amor Felices por siempre Y ahorita, lisa y llanarito Y ahorita, lisa y llanarito Vamos, y ahorita, lisa y llanarito A bailar, te digo Y esa pollerita Así como en tu tierra Tom, cantín del antígeno Y ahora, vamos a cantarlo, Chinita Escúchalo ¿Cómo dices? El celular que te he comprado El auto último modelo Debes devolverlo Cántalo, cántalo El celular que te he comprado El auto último modelo Debes devolverme Ya tengo otro amor A quien regalarle Tú eres el culpable Ya tengo otro amor A quien regalarle Tú eres el culpable Ya no insistas No me sigas Debes devolverme Ya no insistas No me sigas Debes devolverme Oye, bicholito Oye, bicholito Devuélveme el celular Que te he comprado Y el auto último modelo Ya tengo tu amor A quien regalarle No se lo merece No se lo merece, chinita Oye, bicholito ¿Y dónde está ese nuevo amor? Es un colágeno puro Oye El celular que te he comprado El auto último modelo Debes devolverme Cántalo, cántalo El celular que te he comprado El auto último modelo Debes devolverme ¡Ay! Ya tengo otro amor A quien regalarle Tú eres el culpable Ya tengo otro amor A quien regalarle Tú eres el culpable Ya no insistas No me sigas Tú eres el culpable Ya no insistas No me sigas Debes devolverme Ya no x2 ¡Ala, a la, a la, a la, a la, a la! Parejita, parejita, parejita ¡Y esa rodilla! Y somos ¡Glantes Producciones! En todo el Perú, en toda Sudamérica Esa vueltecita, pichón producciones Y para nuestros amigos, hermanos punellos en todo el Perú Cómo se baila, cómo se goza, cómo se baila, cómo se goza Una vueltecita, esa vueltecita, una vueltecita Poyerita, poñerita Así, así, así Dos asignani, un pasignani que la tanaca El, sí, con gusto, con sabor Cree en ti y lo vas a lograr Te lo dice tu amiga de siempre Yarita, Yarita, Lissén Yarita, Yarita, Lissén Yarita, Yarita, Lissén Yanarico, la chinita del amor Si tú te vas amor, me corto las venas Si tú me dejas amor, prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido, todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar, dime que he fallado Si nada te ha faltado Dime, dime por qué quieres marcharte Dime en qué he fallado Si nada te ha faltado Ahora por qué quieres marcharte ¿Por qué? Papucho Internacional Willy Rojas Acompaña mi dolor Si tú te vas amor, me corto las venas Si tú me dejas amor, prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido, todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime en qué he fallado Dime en qué he fallado Si nada te ha faltado Dime, dime por qué Quieres Quieres marcharte Quieres marcharte Tanto insistes en irte Tanto insistes en irte Pues lárgate Antes tú valías la pena Ahora ya me das pena Tanto insistes en irte Pues lárgate Antes tú valías la pena Ahora ya me das pena Ahora ya me das pena Ahora ya me das pena Ya me das pena Ya estamos en tu corazón Así, así, así mi amor Así, así, así mi amor Muévelo, muévelo Básalo, básalo Muévelo, muévelo Básalo, básalo Así, así, así mi amor Es el sentimiento original De la chinita de un amor Muevanse, múevanse, múevanse Muevanse, múevanse, múevanse Muevanse, múevanse, múevanse Siéntelo Extraño Que al ver nuestro retrato estoy llorando Al escuchar nuestras canciones yo me emborracho Solo me queda jugarme y llanto beber curado Quisiera yo gritar a los cuatro vientos que aún te quiero Me dice este corazón que aún te engaña Que el eterno corazón sigue pensando en ti No sufras más Me dijo una gitana en la cantina En mi rostro mis manos se puso a decir Que mi vida está marcada para sufrir Pregúntale Pregúntale al cigarro, gitanita Si aún me quiere, si aún me extraña, si aún me recuerda Aunque muera yo de pena quiero saberlo Porque yo lo sigo queriendo Dime gitana Dime si aún me quiere Dime gitana Dime si aún me extraña Porque yo lo sigo queriendo Te es algo amargo Solo ese trago amargo Va calmado por el dolor que llevas Chicharita Salud Aquí estamos tus amigos Extraño amor Que al ver nuestro retrato estoy llorando Al escuchar nuestras canciones yo me emborracho Solo me queda ahogarme y llanto beber un trago Quisiera yo Gritar a los cuatro vientos que aún te quiero Me dice este corazón que aún te extraña Que este rico corazón sigue pensando en ti No sufras más Me dijo una gitana y la cantina Que en mi rostro mis manos se puso a decir Que mi vida está marcada para sufrir Pregúntale Pregúntale Pregúntele al cigarro Gitanita Si aún me quieres Si aún me extrañas Si aún me recuerdas Aunque muera yo de pena Quiero saberlo Porque yo lo sigo queriendo No sufras más No sufras más Me dijo una gitana y las cantinas En mi rostro Y en mi rostro mis manos se puso a decir Que mi vida está marcada para sufrir Que mi vida está marcada para sufrir Pregúntale 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 al cigarro Gitanita Si aún me quieres Si aún me extrañas Si aún me recuerdas Aunque muera Aunque muera Aunque muera yo de pena Quiero saberlo Porque yo lo sigo queriendo Para toda nuestra gente Del Perú Y toda Sudamérica Sabor Sabor Vamos Los Super Bacules Seguimos 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 Enาก Y aquí está El joven cantautora Cristian Castro Él es El Romántico del Sur De la linda tierra De Pumadarco Calle a Estación Andahuayla Mi linda palomita ¿Por qué te marchaste? Cusqueñita de mi vida ¿Por qué me tratas así? Sabiendo que eres mala Yo me enamoré de ti Ahora estás pagando caro Asumiendo por tu traición Con bastante sentimiento Con el corazón y la mano Cristian Castro Le canta A todos los sufridos Así como yo Para que también Rubén Castillo Así es la vida, así es la vida Para que quiero la vida si tú no estás conmigo Música Para que quiero vivir si tú no estás a mi lado Música Prefiero haberme muerto antes de conocerte Música 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 Música